El show de Raymond y Miguel Disfruta de la vida con buen humor Ríe sin parar Ríe como loco Ríete de ti mismo Y para que no pares de reír Aquí están Los sensacionales Los increíbles Los reyes del humor El show de Raymond y Miguel 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 Cuidado, ay, 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 arrasal, 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 ay, ay, arrasal, yo, ay, se lo llevan todo, yo que estoy caliente con la señora, ay Dios mío, pero como diablos, los ladrones no tienen compasión de Dios, ay Dios mío, ay, que yo voy a hacer, ay, que yo voy a hacer, ay, voy a caer preso, voy a caer preso, ay Dios mío, amanece en la victoria, mi comia de noche buena me la van a quitar los presos, ay Dios mío, ay, me van a quitar el mulo del pavo, ay, me voy a tener que compartir mi cena que yo hago, ay, 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 ay. Gracias por traerte, mio mío, porque esta a uno... Oye, oye, oye! Oye que es? Que es? Que es? Que es? Abre toda mi vida! Oye que es? Que es? ay 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 Yo lo enfrenté, yo maté 10, yo maté 10, lo que pasa es que los otros se me fueron entonces yo le tiré todos los tiros a la escopeta y cuando ya yo vi que habían matado 10, el 11 se le mandó, yo le tiré la escopeta atrás y desapareció, pero yo creo que yo lo maté con la escopeta así hacía. ¿En serio? Sí, mire, se ve. Guachi, pero, pero cuénteme, cuénteme, ¿y tú le vio la cara por lo menos? No, porque ellos me durmieron, ellos me dieron una trupa, ellos me, mire, me dieron tanto golpe que yo ni ansé de mí, yo nada más sé que desperté. Ay, grasa. Ay, sí, no me apriete mucho que estoy golpeado. Nono, no, 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 no. Cuidado de San Pedro, yo creo que yo me morí. No, mire, guachi, mira, mira, lo importante, eso es material, lo importante es la vida, que usted está vivo y que no le hiciera un nada, porque lo malo es cuando ellos roban y matan, pero por lo menos usted está vivo, lo material yo mañana lo consigo y lo compramos, pero guachi. No, y lo peor es que si hubiera sido uno o dos, pero eran veinte. Eran veinte, yo maté como treinta. Sí, ay, guachi, la verdad es que veinte, veinte, ¿está mató treinta? ¿Cuánto fue que yo maté? Usted me dio que eran veinte y mató diez. Yo sé que maté mucho, yo sé que maté mucho. Ay, Dios mío, nadie lo ayudó. Nadie, por aquí todo el mundo se mató. La vida, mire la vida, vale, ma guachi, de verdad, gracias, gracias. Yo estoy vivo para un fin. No, de verdad que sí, gracias, de verdad. Guau, yo no sé qué va a hacer ahora. Voy a querer que me dé una ayudita, porque es que me dé dos mil pesos para yo ir a un ortopeda que me rompía con un tubillo. Yo no me puedo parar. Usted me ve así, pero es un video, yo no estoy parado. No, usted me coge ya el fin de semana libre también, porque yo sé que maté tantas, o sea, no maté, porque aquí yo no veo. Y para ver si me da dos mil más, porque también me rompí en las rodillas, entonces... Pero el mismo ortopeda... No, porque hay un ortopeda que es para el tubillo y un ortopeda que es para las rodillas. Como están en las universidades, que estudian una parte y la otra. El cuerpo humano es muy amplio, señora, es muy amplio. Pero guachi, pero está bien, yo lo voy a llevar, yo lo voy a llevar donde un amigo mío, donde... O sea... Sí, pero los doctores no tienen que ver, esa gente... Pero la mujer la llevan de Cruz Geminiano, cualquier cosa. Sí, pero es bueno pagarle, porque no se le puede estar jodiendo tanto a la gente. No, yo también. A veces no me da ningún lado, porque me dieron un golpe. Yo no... No es como una maldad. Ellos me metían el puño ahí en el oído, como nada más para matarme el gusano. Yo no la estoy oyendo. Yo no la estoy oyendo. Yo por cada individuo, lo que usted está hablando. No, nadie no me mire ese oído, que no, no, no. Está jodido, yo no sé. Guachi, mire, yo saqué un dinerito y la suerte, porque... Sí. Sabe que yo siempre ando con tarjeta. Sí, porque fue ahí para el médico. Ay, guachi, de verdad, que gracias por tomarse el fin de semana. Y para eso usted me ha dado muy mal, porque me dieron una trompea en la boca del estómago y me tumban todos los dientes de la boca del estómago. ¿También? ¿Y tanto golpe? ¿Cómo fue usted entonces? ¿Qué golpe? ¿Pero una caravana de... Sí, a veces usted va a dar una maldad, porque tengo que ir haciendo el examen de la prota. Guachi, ¿eso no tiene nada que ver con eso? Ay, yo sé lo que me hicieron. Pues ya yo... No, yo estaba dormido, señores. Yo... No, yo no... ¡Ey, yo me la... ¡Ey, yo me la... No, pero... Yo no tengo esa milagre, porque no hay esa... No me pidan más, que yo no tengo más dinero. No, no. Oye, hay preguntas... ¡Adelante! Ay, Dios mío. ¿Usted llamó a la policía? Hola, ¿cómo está, señora? Hola, ¿cómo están ustedes? Ah, bien tranquilo. Ay, paso la desgracia. Escúchemos, que la mudanza que estaba programada para mañana, tuvimos que venir hoy a hacerla, porque es que se nos fue un empleado, estamos incompletos, o sea que es difícil así. Ah, 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 mire. Espérate. Espérate, espérate. Sí, espérate. Mire, como el señor estaba durmiendo, y esto es muy peligroso, mire, no vaya a ser que se le vea a hacer un tiro y no vea. Y se la quitamos, porque tú sabes que el pasado se puede volver a despertar, esa es un juego cualquiera, ¿sí? No, no, no. Entonces ustedes vinieron a hacer la mudanza, y el joven aquí estaba durmiendo. Sí, porque... Es que tú sabes que éramos tres, pero entonces ya mañana se va uno, y o sea, ya se fue ya, y está muy incompleto. Entonces vinimos hoy. Sí. ¿No tan completo? No, no, doña, mire, es que tardar la mudanza en Perón es muy difícil, y tenemos que hacer que todos están nuevos, y también pueden hacer... Le dije que ustedes están como esto, mi amor, ustedes están completos, Que están muy incompletos, porque era para mañana que estaba programada la mudanza, y vinimos hoy, porque... Que están completos, mi amor, te dije, menor. Ah, pues loca. Es que nosotros sabemos más que ustedes están en la mudanza. Le estamos diciendo, señor, entienda que vinimos hoy, porque estamos incompletos, se nos fue un empleado. Le dije que están completos. Ya yo se lo dije y se lo he repetido, ustedes están completos, mi amor. Pero ¿cómo que estamos completos? Yo estoy diciendo que eran con ustedes, y ahora somos dos nada más. Le dije que ustedes están completos, porque desde ahora, él está desempleado, y él, ustedes lo van a contratar. Vayanse a trabajar. 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 Tienes paciencia con eso. El show de Raymond y Miguel. ¡Vayanse a trabajar! ¡Vayanse a trabajar! No, no, no. ¿De verdad, en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hasta lo batiste y me lo botaste ahí? Todo, todo, todo. Vayanse a trabajar. ¡Por favor, no me hagas eso! ¡Carajo! ¡Por favor! ¡Uno tiene que verlo! ¡Mira cómo me los dejó la ropa! ¡Ay! ¡Pero uno tiene! ¡Pero usted sí es puerca, doña! ¡Carajo! ¡Hay! ¡No, pero no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá! ¡Y un mismo jejeo más solo! Eso es lo que... Se va, se va, agarra lo que se me va, agarra lo que se me va. Ahí se me va, ahí se me botó la ropa. Pero ya que usted no se ha visto en un espacio y no ha visto eso. Ah, eso, yo soy eso. Usted es eso, usted es eso. Usted no llega ni a eso. Si a usted le ponga el nombre, el nombre que le ponga le queda feo. A usted. Está bien. Miren, 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 miren. Usted es una muchacha bonita. Vete conmigo, yo te voy a llevar, yo te voy a mudar. Ven, yo te voy a mudar y te voy a llevar un psicólogo. Espérate, espérate, espérate. Ya, usted perdió esa mujer. Espérate, espérate, ven acá. Espérate, tú crees que yo, él me está votando porque yo soy mujer de él. No, mi amor, yo tengo una paca y él es el que me la atiende y me está renunciando a esta fecha, renunciándome. Venga, venga a trabajar paca. Venga a trabajar paca. Venga a trabajar paca. Sí, está bien. ¿Eso no está bien ahora? Sí, sí, sí. Sí, porque no le he podido decir porque siempre andas rápido. Está bien. Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Aquí también. Sí. Estamos aquí en la clínica Dr. Cruz Muñar. Me estamos transmitiendo en vivo para Televisión Dominicana. Señor Cruz Muñar. ¿Cómo estamos? Aquí siempre ha tenido al más necesitado. Podría decir que yo soy el doctor del pueblo, el defensor del pueblo. Y mi clínica que siempre está en Cristo Rey, conjuntamente con mucha gente que han ayudado y nuestra apuntación. Aquí tenemos muchos casos. Por ejemplo, si ustedes ven este caso, este caso, miren, no es médico. Es la señora que siempre viene ajorcando al señor. Sí, suéltelo, suéltelo. Sí, parecía que estaba enfermo. Ella viene y lo ajorca aquí. Así que nosotros tenemos que lidiar con mucho, con mucho loco. Sí, con mucho loco y con mucho paciente. Por ejemplo, usted está viendo ese espécimen. Eso, no, él no está malo. Él es visitante, es que su cabeza es así, grandísima. Sí, sí. Doctor, me tengo una llamadita aquí, por favor. ¿Aló? Sí. Ay, Dios mío. Ajá. Sí. 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 Claro, pero el adorno, como el adorno, yo soy donciro. Ah, no, no, digo, sí, sí, sí. Ay, mire doctor, ay me conseguí un novio todolete aquí. Me conseguí un todolete aquí. No, ay, feliz. No, pero doctor, yo no estoy mala. Ya atiendo ahora. Pero por dios. Pero, doctor. Te atiendo ahora. Pero que yo no estoy, pero... Pero que yo no estoy mala. Esto está frío Doctor, yo estoy bien, yo no estoy mala Ay, Dios mío, sí, venga Doctor, ni aprieta la bombita ¿Cómo tengo la presión? No, no, yo no estoy midiendo Yo estoy viendo la hora, ya es hora de comer Vamos a comer, vamos a comer Yo tengo hora Ay, Dios mío Ay, 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 miren la cosita La cosita, la cosita Yo voy ahora Ay, sorry, el doctor siempre anda así ¿Y a usted lo va a atender a mamá? ¿A mamá? El doctor le va a regalar hijos Ay, buena, mi guay Ay, el doctor Ay, doctor, doctor, doctor Él viene ahora, tranquila No, no, yo no estoy en el tema, gracias No, el doctor es muy fiel Él tampoco anda buscando a mi hermano A mi hermano que está aquí Doctor, doctor ¿Qué está aquí usted? Doctor, ruime ¿Este hermano está aquí? Sí, sí, lo trajeron Él vino, vino solo, no sé Eso que está aquí Está bien, tranquila ¿Qué le va a atender ahora? Le va a atender ahora ¡Doctor! Venga, que la señorita quiere La señorita quiere ver con usted Ay, doctor, ¿cómo está usted? El paciente que vino aquí hace un rato porque estaba malo ¿Cómo está, mi hermano? Ah, usted es la hermana del paciente Sí, sí, usted, ¿cómo está? Dígame ¿Es el muchacho del polichel rojo? Sí, sí, ese mismo Está muy mal, está grave, está grave ¿Qué? Está grave No, pero... Sí, porque es que ese muchacho Es el que se cayó de la mata de aguacate Mira, 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 mira No, 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 no Está malo No, 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 hay una confusión Él está con un tichel rojo, es verdad Pero mi hermano vino con un simple dolor de estómago Pero que se le fue agudizando Y vino donde usted para que lo respetara algo Sí, el dolor del dolor de estómago Sí De la mata de aguacate No, 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 no Ninguna mata de aguacate, doctor El dolor de estómago solamente Sí, sí, sí Yo sé que usted vino con el dolor de estómago Yo lo sané Ajá Le, 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 lo, lo, lo mediqué Y le di la receta La, la receta Ajá Y le dije que tenía que, que pagar las consultas Ajá Le dije que eran 50 pesos Y me dijo que está bien Se metió por ahí Y percapace se subió encima de la mata de aguacate Se cayó por malapada Ajá 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 El show de Raymond y Miguel Ajá Muy buenos días Bienvenidos sean todos A su programa Aeromundo Hoy No tendremos invitados Porque ya se acabó la política Y todo el mundo está mudo Con todo lo que se ha hecho Hoy como siempre Tendremos sucesión Aerolíneas Que empieza Después de este Bumper En este desgobierno Este desgobierno Que tiene a la gente olvidada Al pueblo dominicano Y a los americanos Y a los demás pueblos Que existen Lo tienen olvidado Por ejemplo Ha habido Ha habido mucha sequía En los campos En los pueblos Y hemos visto Como el gobierno No le lleva agua A esas personas Y están O han estado Muriendo de sed Luego vimos Como el gobierno Mandó mucha lluvia Anegando a muchas familias A muchos pueblos Y este desgobierno No le mandó sequía Hoy En día Tenemos Que cuidarnos De este desgobierno Donde sus funcionarios No quieren Saber Del pobre Esos funcionarios Han reclutado Un bandado De De profesionales Para hundir A la población Por ejemplo Los abogados Que tiene el desgobierno Quieren Que tu te metas En problemas Para ellos Defenderte La policía Quiere que tu delincan Para ellos Matarte El dentista Quiere Que se dañen Tus dientes El oculista Quiere Que se te dañe La El único que quiere Progreso Para ti Son los ladrones Qué maravilloso El show de Raimont y Miguel El show de Raimont y Miguel ¡Gracias!